Desde niña, Janet sabe lo que es el servicio. Es una mujer sencilla, amable, honesta y trabajadora. Ella siempre encuentra la manera para que todo esté bien. Es una abogada muy generosa. Ella siempre ayuda a los demás. Soy Janet Flores y como tú, quiero que cambiemos el rumbo de Michoacán. Por eso, pongo todo mi empeño para ser tu voz y ayudar a mi gente. ¡Claro que podemos! ¿A poco no? Janet Flores, candidata a diputada federal por el Distrito 6 de Hidalgo.